Música ¿Cómo se sienta? Está buena Buenísima Necesaria para estos momentos Bueno, esto es lo mejor O sea, hemos corrido de hecho por la cerveza Hemos corrido para que nos deis esto después Está muy rica la verdad Está buena y ahora mismo sienta muy bien Está muy buena Esta no tiene alcohol, ¿verdad? No parece sin alcohol Que a todos nos apretes una cerveza y sin alcohol, claro Con ingredientes naturales Preferible que sea todo natural Que no tenga cosas raras que le echan ahora para engancharte Después de cada carrera la tomamos siempre Esto es lo mejorcito para después de correr Música Música Gracias por ver el video.